hola qué tal cómo estáis todos bueno voy a hacer este vídeo para contar un poco mi experiencia de la voz sobre todo para la gente que entró de la voz ayer empezó a poner comentarios y tal gracias a todos por vuestros comentarios no pudo ser la verdad que supongo que ya me lo notáis en la voz no estuve fino la gente la gente que me conoce ya sabe que no estuve fino pero bueno somos humanos y a veces nos resfriamos y sobre todo en esta época pues había una bronquitis de cojones y no estuve fino lo lamento porque tenía muchas ilusiones y estaba vamos tenía muchas ganas de que pudiera salir bien y no no pude brillar y eso es lo que me lo que me jode la verdad porque pases o no pases pero si enseñas tu verdadero potencial no sea bueno pues es lo que hay sabes pero no creo que mostrara mi potencial sí que es evidente que tengo muchos años de experiencia y aunque estés jodido más o menos salvas los muebles no fue desastroso pero no brillé está claro que no no saqué mi mejor versión no fue mi mejor día y mucha gente me dice bueno es que la canción no era adecuada a ver siendo realistas si hubiera cantado algo más de mi pueblo digamos de mi estilo fuerte lo hubiera maquillado más pero no estuve fino no estoy con buena voz sabes no me pongo casi nunca enfermo pero a veces pasa entonces ya te digo no no culparía al tema de la canción culparía al tema de que me he puesto enfermo y ya está y a veces te pasa de 100 veces te pasa una y me pasó esa vez bueno de cara a los comentarios que habéis puesto en los dos canales porque sabéis que tengo dos canales tengo el individual digamos que lo tengo un poco más abandonado porque porque a mí me cuesta producir por mi cuenta con calidad y tengo el que tengo con los del pino bros que son unos fantásticos músicos y productores con los cuales subo una canción nueva cada domingo a las siete de la tarde os pediría que os suscribiera a los dos canales porque bueno pues en este canal voy a empezar ahora el vídeo blog más en castellano para la gente que viene de la voz y seguiré el vídeo bloque en inglés y todo esto y de vez en cuando subo cosas pero el canal con los del pino bros pues subimos más a menudo y con más calidad sí que si habéis visto este vídeo blog sí que me gustaría pues que escucharais alguna otra cosa sabes no sé del canal con los del pino bros karma police de los radio jet creo que está bastante bien luego también está bastante bien paradise de call play o up and up de call play también también está bien como se llama la de la de la de no me acuerdo esta quedó muy bien bueno no sé echarle un vistazo o new york que es uno de mis temas fuertes o no sé donde creo que me luzco más mi madre se lleva una desilusión supongo que que hablé demasiado los redactores te van sacando te van sacando y no me sentí muy cómodo con sobre todo con lo que dije no estuve bien no estuve bien no fue mi mejor día pero he aprendido mucho he aprendido que nadie se piense que nadie se piense que esto se va a acabar aquí esto no sólo acaba de empezar creedme y nada me pego una buena hostia los que me estáis criticando pues felicidades tenéis vuestro ratito de gloria que os durará poco también os lo digo y los que me estáis apoyando os lo agradezco mucho porque no estuve brillante no estuve bien salve más o menos los muebles pero insisto quien me conoce sabe que no brille que no saque mi potencial y nada pues a partir de ahora pues nada como hacemos una canción cada domingo me pedís la canción que queráis y la que tenga más peticiones más votos o más me gustes pues la vamos a ir haciendo vale gracias a todos de verdad ayer estuve contestando comentarios hasta muy tarde pero no no estoy fino y supongo que tardaré unos días en recuperar la voz y nada os agradezco muchísimo que estéis ahí vale